Descubre cuánto gana un doctor en Estados Unidos. El salario promedio anual es de 207.000 dólares por año con un salario mínimo de 117.000 dólares y un salario que podría llegar a superar los 268.000 dólares según el estado donde estés trabajando, tu especialización y los años de experiencia que tengas en el sector por hora. Sería un promedio de 107 dólares por hora con un salario mínimo de 36 dólares y un salario que podría superar los 153.000 dólares de ganancias. El salario de un doctor en USA varía según la experiencia en el sector siendo inferior a un año un salario promedio de 198.000 dólares con 5 a 9 años 207.000 y con más de 20 años de experiencia podría llegar a superar los 210.000 dólares. 19.000 dólares por año. El salario de un doctor en Estados Unidos también variará según el estado donde estés trabajando. Tenemos por ejemplo en Seattle, Washington un salario un 12% inferior al promedio. Luego tenemos Chicago y Illinois con un salario un 13% inferior. Encontraríamos Los Ángeles, California con un salario un 3% superior al promedio. Y San Diego, California con un salario un 7% superior. Vamos a ver diferentes ofertas de empleo actuales para doctores en Estados Unidos. Encontramos el siguiente en Tom Schreiber en la North American Spine & Ankle Suitants con un salario de 200 a 375.000 dólares por año. Luego tenemos el siguiente un doctor de pérdida de peso con 90 dólares por hora. Tenemos otro doctor con un salario de 60 a 100 dólares por hora. En Virginia encontramos otro en Minnesota un doctor con un salario de 100 a 400 dólares por hora. Encontramos el siguiente un pediátrico con 160 a 295.000 dólares por hora. Luego tenemos otro médico a medio tiempo un salario por hora de 140 a 150 dólares. Tenemos un doctor en Texas con un salario de 180 a 330.000 dólares por hora. Así que podéis observar que el salario promedio es muy acertado. Sin embargo, puede llegar a ser muy superior al máximo que hemos visto en el siguiente video del día de hoy. Espero que os haya servido este video, que os haya motivado a empezar vuestra carrera como doctor, como médico en Estados Unidos. La verdad es que el sector salud es uno de los mejores pagados en Estados Unidos. Así que adelante. No olvides dejar tu comentario, tu experiencia respecto a esta profesión, si son ciertos estos datos. Así entre todos nos ayudamos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.